En el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral se establece que del 3 al 17 de agosto los partidos y movimientos políticos deben seleccionar a sus candidatos para las elecciones generales del 2025. Esto incluye la elección de los candidatos para el binomio presidencial, así como para los asambleístas nacionales y provinciales. Las elecciones primarias son obligatorias para los grupos que presenten candidatos, con el propósito de asegurar una participación activa de los militantes. Sin embargo, en la práctica, suele ser que los líderes tradicionales determinan quiénes serán los candidatos más adecuados. El Código de la Democracia estipula que el periodo para elegir candidatos se extenderá por 15 días, comenzando 60 días antes del cierre de la fase de inscripción, que será del 13 de septiembre al 2 de octubre. En total, son 17 estructuras políticas las que tienen la posibilidad de seleccionar candidatos nacionales.